Música Hola que tal yo soy Poep Tips y que te hace feliz El día de hoy vamos a preparar una rica receta para esta bellísima cuaresma Y bien pues a muchos en casita no les gusta comer carnes rojas Pues aquí vamos a preparar un pescado que se llama Magi Magi Es un pescado que lo vamos a hacer al horno Y ahorita van a ver el modo de la preparación Yo aquí tengo el pescado que ya está descongelado Un día anterior lo puse a descongelar Y lo que le vamos a poner para aderezarlo va a ser un medio limón Yo estoy ocupando limón verde Igual tú puedes ocupar el limón que tú tengas en tu casa Le vamos a poner sal Recuerden siempre lavarse las manos perfectamente Antes de preparar sus alimentos Un poquito de ajo molido Y ya les he comentado que tienen unos pistejos muy fácil de manejar y de encontrar Y a mí me gusta ponerle un poco de jengibre Me gusta acompañarlo en lo que es los mariscos, el salmón, el pescado Les da un toque muy particular Lo vamos a aderezar un poquito Aquí ya tenemos los seis filetitos de Magi Magi bien marinaditos Con sal Limón, jugo de limón Un poco de ajo en polvo molido Y ginger, jengibre Lo siguiente que vamos a hacer es tener nuestro molde A mí me gusta mucho cocinar con aceite de olivo Aquí podrán ver Un poco de aceite de olivo Y vamos a colocar nuestros filetes Aquí con la ayuda del mismo filetito le estamos dando un bañito Al molde Aquí los estamos acomodando Le vamos a terminar de poner un filetito de limón Y le vamos a poner encima cebolla morada Unos trocitos de cebolla morada para que le dé muy buen sabor También le estamos poniendo unas ramitas de apio Yo aquí ya tengo unas sticks, unas varitas cortadas Las estoy haciendo un poco más delgadas Para que el cocimiento sea más sencillo Ya que lo vamos a poner en el horno La verdad que lo que es estos vegetales Lo que es el apio La cebolla morada Y lo que le vamos a poner también que es el pimiento Puedes usar pimiento de cualquier color que tengas El sabor Pues es prácticamente parecido O igual Nada más se pone en algunos guisos para darles color A los A los alimentos A las ensaladas Yo aquí ya corté el pimiento He escogido uno color naranja Y estos tres elementos Le dan un sabor muy sabroso Al pescado No hay necesidad de meterle muchas cosas De ponerle muchos elementos Para que quede El rico Quede rico Y el sazón Sabrosito Le vamos a dar otro poquito De aceite de olivo Encima Y una rociadita También un poco leve De sal Así es como queda Lo vamos a poner A 400 grados Fahrenheit En el horno Por unos 20 minutos Aproximadamente Posteriormente Lo vamos a apagar Y lo vamos a dejar A que se enfríe Yo vuelvo más al rato Con esta deliciosa receta Para que vean Que tal queda De sal Y De no